Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Lo primero agradecer a Anabel, la gerente de Aspaín, a Ángel y a Fran, a la alcaldesa, a Paula y a Juan, que también el delegado territorial, que nos acompañan en esta visita que realizamos hoy al programa Fisiomer. Además, en uno de los fisiomeres más emblemáticos que tenemos en esta comunidad, más sentimentales también, ¿no, Anabel? Sí, así es. Por un lado fue de los primeros que se pusieron en marcha y por otro lado, por la vinculación que Julio tenía con, bueno, puede ser de otra manera, con Sagún y con este fisiomer que era uno de sus objetivos principales, el llevar la fisioterapia al medio rural, el apostar por nuestro medio rural, por atender, por proteger a las personas que más lo necesitan en sus casas, en sus pueblos, por rehabilitarizar nuestro mundo rural. En el último año tenemos que decir que los fisiomeres que hay se han atendido a 1.900 personas que dan trabajo a 12 profesionales. En el caso de Sagún han sido 489 personas atendidas, atienden a toda la comarca, no únicamente a las personas con discapacidad o las personas mayores que lo necesitan del propio municipio, sino de toda la comarca. Y le da trabajo de manera fija a tres trabajadores, que se incrementa con un fisioterapeuta más en verano, y que además genera una actividad económica en el propio municipio, de la gente que viene al fisiomer, bueno, pues son bares, tiendas, comercios y demás. Por lo tanto, la colaboración entre las entidades del tercer sector, las administraciones locales, la Junta de Castilla y León, es el gran secreto de nuestros servicios sociales. Tenemos las notas que tenemos, porque los servicios sociales en Castilla y León son de todos. Todos se implican, todos colaboran, y todos trabajan por y para las personas. Y en este proceso que estamos emprendiendo de modernización de los servicios sociales, de apostar por ese modelo de atención a la dependencia 5.0, de que las nuevas tecnologías formen parte de la vida de los usuarios, de las personas que más lo necesitan, centrados en ellos, centrando en lo que ellos quieren, en lo que ellos demandan, es donde se ubica perfectamente programas como el Fisiomer, que se está desarrollando, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, 600.000 euros desde el año 2017, de manera directa para los Fisiomeres, a través del IRPF, que complementa la financiación que recibe Aspaim. Ahora mismo, en Castilla y León, existe Fisiomere aquí en León, en Sagún y en Campo Naraya, existe en Matapozuelos, existe en Villadiego, en Burgos, en Paredes de Nava, en Palencia, y próximamente se abrirá en Villalpando, en Zamora. El objetivo que nos hemos marcado, tanto Aspaim como nosotros, es extender este programa a toda la comunidad, que en todas las provincias de la comunidad haya un Fisiomer, que además se vaya modernizando, que vaya incorporando nuevas tecnologías, que vaya incorporando nuevos procesos, ahora os explicará, Anabel, un poco, todos esos sistemas nuevos, todas esas nuevas ofertas de servicios que se pueden dar desde los programas Fisiomer, ir dinamizando, ir modernizando, ir apostando por nuestro mundo rural.